hola a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo de urbanitas bueno aquí tenemos a han pasado unos meses ha cambiado de look está a punto de tener al bebé que os recuerdo que no sabemos qué va qué va a ser si va a ser niña o niño dejar nombres abajo por si de las dos opciones vale si no para ellos ya veremos la he mudado bueno se ha mudado a esta casa de aquí han decidido comprar una casa súper chula para sus hijas y para ella aquí tenemos a alison que se ha cambiado el peinado está súper guapa y bueno os voy a enseñar la casa no está totalmente terminada vale me falta decorarla pero ya como veis estoy decorando la para navidad porque para mí ya es navidad y bueno os voy a enseñar un poquito la casa vale bueno esta es la casa como veis la he decorado bastante de navidad estoy intentando no utilizar mucho cc pero me es imposible la cocina está aquí que aún no se ha terminada pero está para poder entrar a vivir así que bueno la casa me la he descargado de la galería pero le he hecho algunos arreglos como la parte está aquí abajo me inspirado mucho en las casas estas de de londres y bueno aquí tenemos un parque para que las niñas puedan jugar bueno perfecto donde son las niñas por cierto a estar aquí están viendo esto de aquí mirar qué guapas están las dos están súper guapas os voy a enseñar como digo en la casa me enseña enseña enseñándolas aquí tenemos el salón la cocina un baño el pequeño bueno donde va a trabajar a de que no me sale ahora bueno el espacio personal de ane aquí tenemos el cuarto de las niñas que me ha quedado súper chulo me encanta me encanta esto es que no sé pronto tendréis un algún vídeo ahí construyendo una habitación me faltan cortinas pero bueno esta es la habitación de las niñas aquí tenemos la habitación de alison que va a estar aquí de momento aquí tenemos la habitación de ane que aún ha comprado la minicuna para el bebé ya la compraremos tenemos un baño funcional aún tengo que decorarlo y aquí tenemos la habitación del bebé está todo en color azul porque bueno no sé si a él por probabilidades ha tenido dos niñas no sé debería salir un bebé pero no lo sea un bebé chico no lo sé si no pues cambiaremos el color o no porque la verdad es que así me gusta me parece que la habitación del bebé me ha quedado súper bonita y eso que está sin acabar en fin tenemos creo que más parte de arriba aquí tenemos a no 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 ya está ya está ya está pues ya está tenemos esta casa vamos a empezar a vivir vamos a ver cómo están está súper embarazada yo creo que va a dar a luz hoy me ha pasado una cosa vale pero por si lo veis algo raro tengo que comentarlo y es que se me han borrado todas las relaciones de todas o sea todas las relaciones que tenía alison ane todos se me han borrado las relaciones no sé por qué pero bueno imaginaos que están en otro sitio lejos de donde vivían y que hay que hacer una nueva vida esa es hay que construir una nueva vida y conocer nuevas personas así que bueno vamos a ver a me entra a casa porque creo que hay que entrar en casa bueno creo que me he pasado con la decoración me he pasado muchísimo creo que esto de la pared lo voy a quitar creo que sí porque queda como muy exagerado aquí vemos una camita y es que al final del capítulo vamos a adoptar un gato de momento sólo vamos a adoptar un gato ya veremos cómo va la serie y si más adelante queremos adoptar más cosas es domingo no tenemos nada que hacer no pues no sé qué hacer creo que deberíamos adoptarlo ya es que tampoco quiero adoptarlo ya quiero que nazca el bebé porque mirar espero que no nos vengan dos bebés por favor que no me vengan dos bebés os lo juro bueno mirar qué vistas tiene ane aquí esto que comprar pez vamos a comprar un pez de colores porque creo que es importante tener peces podemos comprar más el pez poner pez de colores en el inventario no poner nombre vamos a llamarle a no sólo podemos tener el pez ahí últimamente me está dando por tener peces o sea no sé me apetece tener peces ya veis es que no sé no lo entiendo a lo mejor hago un cambio a la casa no lo sé vamos a ver le he cambiado el peinado a pink o a iria creo que no creo que al final no les cambio el peinado no me acuerdo bueno hasta aquí iría aquí vamos a dar propina vamos a dar pues pues cinco porque tú más no tienes vas a dar tus ahorros a una desconocida pero no tienes así hombre por el suelo le gusta ella es una amante de la música le gusta muchísimo mirar un niño vamos a conocer al niño mira está aquí con su padre no bueno a ver que yo yo lo digo porque se parecen presentación amistosa creo que deberíamos conocer gente conocer niños conocer mira otro niño otro niño madre mía esto es esto es nuevo vamos a conocer a ver si podemos conocer a este si se queda parado no podemos vamos a conocer a atar atar madre mía que nombres más raros porque me salen nombres tan raros no lo entiendo a ver serán familia voy a comprobarlo a ver bajo de ese que apos y son familia son padre hijo y este este también es que es hijo eres hijo tú quieres tú pues nada no no podemos verlo vamos a jugar no podemos jugar con el niño este vamos a a ver alegrar el día que te pasa casi no se te ve da das mal rollo tengo que quitarme esta piel hay que mona pero como pero qué vocecita tiene les he cambiado la ropa porque es invierno es salida es navidad citar al personaje de dibujos podíamos invitarle a casa no podemos tomar algo ya que estamos aquí deberíamos poder estar expuestos no están expuestos aquí vale 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 hola siempre es un placer ver caras nuevas en el barrio hoy nos han invitado aquí quien viene aquí deberíamos a abrir es que este chico no se me ha dado mala espina no vamos a ver vamos a invitar a vecinos a entrar vamos a ser buenos vecinos vecinas porque somos todas chicas de momento puedes entrar entra esta mujer es muy rara dieta dieta rayosa con la dieta jeta yo le llamo gueta no sé es que jeta jeta vale mirar el parque de aquí es que tenemos vamos a ir aquí voy a que las niñas vengan aquí aquí a jugar vamos a jugar venga las dos aquí a jugar vale no así invita a los vecinos que si no dirán que eres una estúpida y no puede ser esto vale está meando vamos a ver cerrar puerta no yo les quiero invitar a entrar invitar a vecinos a entrar vamos a darles no sé vamos a sacar comida eh servir almuerzo eh ensalada caprese no sé vienen invitados y les damos ensalada vale podéis entrar venga vamos a ser majos vamos a eh no sé hablar elogio sincero uy esta chica está mal eh saludar a vecina eh saludar uy estos aquí estos están enrollados ya os lo digo yo bueno ane date prisa por favor date prisa venga vale si muy bien venga vamos a ver si por cierto yo creo que ane tiene que trabajar y tal porque tiene cosas que hacer hacer crítica de comida escribir columna pues creo que vamos a escribir columna cuando eso escribir escribir email romántico para con hombre email romántico no madre mía eh vamos a escribir escribir columna así vamos a uy dónde está dónde está esta chica creo que alison mirar qué guapa va de rojo y negro está súper guapa donde va aquí con las con sus hermanas ah no va a reñirlas pues sí riñelas que marchen por tan de verdad vamos a crianza de hijos acostar no hombre acostar no qué haces limpiando eso limpia aquí mujer limpia esto madre mía bueno ah les hemos dado ensalada no sí 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 les hemos dado ensalada cuánto le quedará a ane o sea le tiene que quedar tercer trimestre pues estará de parto casi ya a veremos creo que deberíamos adoptar al gato ya creo que sí vamos a adoptarlo a ver qué tal ah no se puede hacer contratar un servicio ahí sí es que tenemos que escribir y todo bueno voy a dejarla que coma alison está qué es esto lavar los platos chica eres muy maja pero no sé haz algo vete a conocer gente vamos a conocer a este hombre venga que éste sabe dónde se va de fiesta por aquí presentación amistosa que haces durmiendo ahí de verdad pero cómo se pueden poner estos trajes o sea es que lleva un bikini con medias y bueno la máscara no sé por qué la ee quiero coger algo aquí no viene nadie esto es un rollo quién es este a este es el antonio este no como se llame presentación amistosa venga conoce a todo el mundo que es necesario y me dejas el plato aquí a ne eres una cochina bueno yo voy a trabajar vosotros si queréis podéis venir aquí yo creo que sí que voy a bueno si vamos a adoptar gato venga venga vamos a adoptar y ahora que a vale 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 adoptar gato vale vale vamos a ver quiero fotos por favor adoptamos una gata o un gato no sé no sé no ves por qué no me salen las fotos ahora ahora ay que cosí me encantan todos ay me gustan me gustan no sé cuál adoptamos no se puede ver los rasgos a ver así que se puede esterilizada hembra edad adulta pues no se puede ver los rasgos eh no lo sé me gusta esta esta con ay no sé porque tiene una oreja rara es por la foto no imagino me no sé si esta o esta yo creo que esta es hembra es hembra encima pues esta sí nos la van a traer chanchanchanchán creo que viene el hombre aquí bueno que podéis iros por favor que estamos a punto de de meter un gato a nuestra vida deberíamos irnos ya vale muchas gracias así os vais sin sin que os eche no espero y ahora que ahora creo que nos traen a los deberían traer al gato ¿dónde están las niñas? ah están aquí pues deberíais jugar mira vamos a jugar aquí eh jugar a ser médico las dos jugar mientras viene nuestro gato nuestra gata porque es hembra bueno ya veremos mirar esto queda súper bien eh me encanta ay ya está aquí 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 vamos a no 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 vamos a ver quita quita esto ven vamos aquí vamos a presentación amistosa y tú también vamos a conocer a la gata vamos a presentación amistosa todos 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 así estamos eh presentación amistosa venga vamos a ver qué tal eh a ver qué es guapa no aquí con el plato mirad qué buena me encanta es súper graciosa es muy guapa me gusta quién te abandonó a ver no veo nada por favor ay es maja eh bueno estamos teniendo buen rollo sí sí vamos a ver pink ya que tú estás aquí vamos a ver si vamos a ofrecer amistad vamos a ver si se deja si es buena o sea hay buen rollo aunque la vamos a adoptar igual pero bueno ay hola sí 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 que gusta nos llevamos bien te vas vete vete a ver pink sí sí pues yo creo que sí adoptar vamos a adoptar no chaval pero por qué madre mía Vamos a ver Vamos a A ver, a hablar Ofrecer amistad Ostras, hemos tenido mal rollo Pues ella ya la ha adoptado Nos la quedamos Le gusta Ha tenido buen rollo con ella Es mía Me la quedo A ver esto, es que tengo que hacerle foto ¿Me puedes abrir los ojos? Sí, 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 nos la vamos a quedar Ya, la quiero adoptar La quiero, me la quedo para mí Que sí, adoptar Quiero adoptar ¿Me la das o qué? Vale, ¿segura que quieres adoptar esta mascota? Pues sí, han tenido un amor aquí Y voy a buscar un nombre vuestro Que me hayáis dejado en comentarios Y volvemos enseguida Bueno, he decidido llamarla Pelusa Porque no sé, me parece un nombre de gato Y es que me parece bonito Así que la vamos a llamar Pelusa Hola Pelusa Has añadido una mascota a tu nida Oh, qué bonito Creo que con la única que se va a llevar bien es con ella Jugar con puntero láser Bueno, bueno Necesitamos cosas Tengo que comprarle todo Bueno, vamos a comprarle Todas las cosas que hacen falta Para tener una mascota Vale, vamos a comprarle Comedero Vamos a comprarle Este me gusta Lo que pasa es que prefiero uno que se vaya rellenando solo Voy a comprarle este Y lo vamos a poner en la cocina No puedo ponerlo así ¿Qué os parece? ¿Podrá entrar la gata? Yo creo que sí, ¿no? Lo voy a poner aquí Vamos a ponerle Bueno, aquí tiene una camita Que creo que se podrá poner ahí también Pero voy a ponerle una camita aquí En el cuarto de las niñas Vamos a ponerle Una camita así como pequeña Esta Espero que se pueda poner aquí Esta camita la he hecho yo, ¿vale? La tenéis por ahí por si queréis descargarla En el vídeo de mods lo tenéis Vamos a comprarle ¿Qué más? Pues un rascador y todas esas cosas, ¿no? Vale Vamos a ponerlo en esta esquina de aquí Yo creo que... ¿Esto qué es? ¿Esto qué hace aquí? Esto yo no lo he puesto Vale, creo que vamos a ponerle Este tipo de cosas Esto aquí Súper grande Para que pueda Estar a gusto No me gusta ninguno Ninguno me gusta No me gusta esto Este A ver ¿Qué colores hay? Este me gusta más En morado Perfecto Para Perusa Vamos a ponerle Caja de arena Que le voy a poner una en el baño A ver Una cajita Bueno, quiero ponerle una de estas Que se limpian solas Yo creo, ¿eh? Vamos a ponerle De estas Tipo de gato A rosa Negra Negra De estas con láser y cosas Sí Y voy a ponerle Vale, tiene otra caja afuera Vamos Esto juega Vamos a ponerle Esto para que jueguen Aquí Voy a dejarlo aquí Porque ahora se lo meteré En el inventario Y yo creo que ya, ¿no? No hace falta nada más Una casa Le podemos poner una casita Aquí A ver De estas Pero no hay una más chiquitita O puedo cogerla Pequeñita ¿Qué os parece? Me gusta Me gusta Sí, se la voy a dejar aquí Fuera Por si quiere Aquí Tener su propia casa No sé Vamos a ponerse la rosita Ay, me encanta Maravilloso Bueno, yo creo que ya Que tenemos lo esencial Para tener una gata Así que empezamos Vamos a ver Creo que Que Pink Se ha hecho Súper buenas migas Con la gata Y Oye, quiero meterme En el inventario Aquí Vamos a ver Donde está Con este suelo Casi que no podemos ver A Pelusa Vamos a ofrecer Amistad Vamos a Jugar con plumero Para gatos Le gusta Ay, tiene un buen rollo Me encanta Y acariciar Venga Hola Pelusita Vale, vale Yo creo que Con Con Pink Ha tenido Pero vamos Pedir canción Esto Esto es que Me agulla muchísimo Uy, ¿qué te pasa? Pero si también es tu gato Chica Uy, ¿qué le pasa a Alison? ¿Qué haces? ¿Qué haces arreglando eso? Chica ¿Qué te pasa? Esta mujer Está mal de la cabeza Yo no digo nada Voy a llevarla Aquí A que coma algo A que tiene pis Pues voy a llevarla A que haga pis Y encima Está arreglando Esas cosas Vamos a llenar Y programar Programar Cada Pues cada hora Porque los gatos Son tan especiales Y vamos a comer esto Servirse una ración Vale Eh Quiero que Anne Tenga confianza Con la gata Porque es importante Ay, mirad Como le pide Le pide mucho Es la gata de Pink Es la gata de Pink Esto es así Vamos a intentar No sé Vamos a hablar Vamos a hablar Pero ¿Por qué con Anne Se lleva mal la gata? Súper raro Voy a darle A ver si puedes venir Anne, por favor Vale A ver si tiene Es que tenemos que Ofrecer amistad A ver Que se tiene que llevar bien Esta gata es muy especial Venga, Anne No tengas miedo Que no te va a hacer nada Espero A ver A ver ¿Sí? Vale, vale Ya se han hecho amigas Vale, ya Ya está todo bien Todo perfecto Eh Pues nada Vamos a ver Es que no sé Cuánto le quedará a Anne No sé si esperar El próximo capítulo O que ¿Qué hacemos? Creo que sí Voy a dejar el capítulo aquí Eh Y nada Ya veremos en el próximo capítulo Acordaros de dejarme Nombres abajo Para el bebé Eh No sé si es chico o chica Pero dejarme De los dos Nombres para Para chico y chica Y elegiré uno Así que Espero que os haya gustado Darle a like Si os ha gustado Suscribíos a mi canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós